Estamos acá, dice 10 yenes o 100 yenes y no partial refunds for 100 yenes coin No sé si no significa que no da reembolso por las monedas de 100 yenes Pero como vamos a llamar a Shurecia, vamos a usar una moneda de 100 yenes porque no nos vamos a entender Van a hablar en japonés, yo voy a hablar en inglés, o sea mejor dicho van a hablar en inglés, en japonés Yo voy a chamullar mi inglés y las posibilidades de llegar a un buen puerto son muy complicadas Así que también voy separando monedas de 10 yenes por si la llamada sea larga Como los japoneses son muy respetuosos van a tener que comerse todo mi diálogo y no van a cortar la llamada Sobre todo porque seguramente tienen muchos, ay se me cayó un yen Seguramente tienen muchos, tienen el teléfono vigilado y si llegan a colgarme o colgarle a cualquiera Sabes a donde se van a ir no, chau a su trabajo Bueno, yo tengo mi teléfono acá, ya va un minuto así que mejor me apuro Jump Ah, bien mis anteojos Me los voy a poner porque necesito el poder de Tite El poder de trollear a las masas Sí, sí Ok 0, 3, 3, 2, 3 0, 6, 2, 3 Na, 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 na Vamos a llamar a la jam y una cita a confirmar Na, 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 na Tengo que decir appointment Que no sé La palabra la acabo de descubrir ahora, no sé si significará en inglés Apointment tener un punto una cita, un arreglo ¿me ves? bueno descolgamos ponemos la moneda dice 100 gents así que vamos a llamar no sé si el 03 hay que usarlo o es de la zona 3230 6233 mochi 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 ¿sabes? ¿algo gente habla inglés? ¿english? ¿apointment? ¿apointment? ¿no? ¿no es posible? ¿una hora? ¿no? ¿una hora? ¿no? ¿pero este día? 4 4 pm ¿es? ¿no? 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 ¿eh? 5 ¿este día? 5 ¿este día? ¿no? ¿no? ¿tomorrow? ¿Es posible que mañana? ¿No? Sí ¿Four? ¿Four? Sí ¿Tomorrow? ¿O... ¿Es... ¿Visit? ¿Visit? ¿ MOCo? ¿Visit? ¿Esto en sus janjas? can 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 or can't 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 but if for manga work but i i like a visit and talk with one people from the shwezia from the shonen champ i am from argentina very far no half time just 20 minutes 20 10 minutes please i i i need a know that the sham is my dream okay well arigato go see master no if you can't i if you can do it i understand i i like but if 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 the editorial can't do it's okay well um um no much more and if if i go with when a card card for tite cubo can you give him please if i i give a i give a card one card for tite cubo taito cubo manga bridge mangaka of bridge taito cubo hi can you give give him can you give a card for tite cubo is possible is possible 1 1 card for title cubo es imposible no but don't don't a only i i give a card in the suesia editorial suesia editorial suesia have my card and suesia take my card and go and suesia go with titekubov with my card card